Hola a todos y bienvenidos a las Chorri Aventuras de Bradcoe. Continuamos con las historias de Dark Tales. Donde estamos en la fase de agua definitiva. Estamos bajo el mar. Bajo el mar. Donde hay cosas rojas amenazantes. Donde hay hipocampos, cabrones. Donde suena como si alguien... Lanzara fuego. Au. Déjame en paz. No. 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 No para ti, no para ti. Au. No. Vale, lo cago. Que fuerza del empuje no es... Demasiado potente... Es muy difícil de perderlos. Aplicaciones muertas, de verdad. Un pez cubo. Vale. Ya enciendo la mecánica en esta parte. Y no creo que esto sirva para algo. Oh, pues sí. Interesante. No esperaban matarles, fíjate. Vale. Qué cosas. Vale, puedo aprovecharme de ello. Aprovecha el bug y mata al bicho. Hmm. Pero esto es malo. Vale. No. 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 ¡Ao! ¡No podemos atacar! ¡No podemos atacar! ¡Ah amigo! ¡Ya sé lo que va a pasar ahora! El agua sube. Realmente esto no sería así. Es decir, la teoría de los vasos comunicantes es... de otra manera, pero... ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vaya! ¡No! ¿Eso es Moby Dick? ¿Eso es Moby Dick? Sí, 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 pero que la parte de fuera, es decir, es... Es decir, es Moby Dick. Eso es un aseo vertical, ¿vale? ¿Me estás diciendo que solamente puedo hacer esto? O sea, no... A menos claro que esto sea un tapón. ¿Eso es Moby Dick? 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 Ahora. No, es un submarino. Creo. No sé qué estoy viendo. Es decir, ¿estoy viendo un animal o estoy viendo un submarino? Relleno. O sea, porque eso es un arpón. No, es un submarino. Qué huevos. Me mola. O sea, el Nautilus es así. Lo que no sé es hacia dónde tengo que ir. Estoy perdidísimo con esto. Vale. ¿Te has dormido? No parece como junk para mí. Es hora de ir a encontrar algunos peces desnudados. Toma ya. Super arpón. De arma pesada, supongo. Ah, no. Arma a distancia. Hemos pasado del boomerang al arpón. Ah, no. El arpón se puede usar para... Ah, de acá abajo de agua. Cómo mola. Vale. Está categorizado como... Qué tipo de... De arma. Como arma. Como arma. Gracias por ver el video. Vale, pero el arpón solamente es... Para ataques bajo el agua. No. Vale, no esperaba que pudiese atacar a estas cosas, me gusta. Vale. 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 Que es el punto de apuntar, ya no aparece. Que no, fuera. ¿Pero qué haces? Pulso arriba para subir, no para... Pulso arriba para... No, fuera. No, fuera. Nuestro. Sin embargo, podemos encontrar. No quiero perder. Gracias por ver el video. En fin, está visto que no puedo usar el botón derecho, que es el ataque largo de la lanza. Está puesto en pantalla completa, pero nada, considera que paquete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un tritón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que asco de...! O sea, eso de que lo único que reconoce fuera de lo que es el juego sea el botón derecho. Porque el botón izquierdo da igual donde esté el ratón. Ahora viene el control, los controles. Los controles tienen que estar el ratón dentro de lo que considera él la pantalla del juego. Porque si no, no se puede mover. El wasp no funciona. No lo reconoce y es un... No lo reconoce. 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 Ese cambia de forma porque, patata. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, los controles bajo el agua son lo peor. El controlo bajo el agua es penoso. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Shh! ¿Estás louco? Puedes ser encendido a la muerte por decir cosas así. Todos sabemos que ella está obsesionada con el mundo above, pero desde que el rey murió, ella ha ido demasiado. He oído que ella ha hecho experimentos terrible sobre los muros de los muros para hacerlos más... humanos. Son solo rumores. Estoy seguro de que están completamente no conocidos. Solo dejadlo. Debemos concentrar en nuestra patrulla. Y tras esta revelación y asesinatos sin fundamento, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí, en las Chorreventuras de Lazco, con Dark Tales. Hasta la próxima. Adiós.